Con muchas emociones y en un ambiente de sana competencia, la gran carrera 21K Chetumal 2024 rompió récord de participantes al reunir a más de 1.200 corredores de Quintana Roo, distintas partes de México y otros países. Se tuvo corredores de Chetumal y de todo Quintana Roo, así como de Yucatán, Campeche, Tabasco, Estado de México, Nuevo León, Chiapas, Baja California, Baja California Sur y otras partes de México. También se contó con participantes de Belice, Cuba, Colombia, Argentina, Brasil, España, Kenia y China. Entre los participantes hubo 12 corredores de élite de México y de otros países. Teniendo como punto de salida la explanada de la bandera, con la maravillosa vista que ofrece el Boulevard Bahía, las y los corredores dieron su mayor esfuerzo en las distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, abarcando categorías máster, submáster, libre, juvenil, veteranos, veteranos plus y discapacidad visual. Al dar el disparo de salida, la presidenta municipal de Otompe Blanco, Yenzuni Martínez Hernández, agradeció a todas las personas que hoy son parte de este importante evento deportivo, así como a quienes lo hacen posible. Yenzuni Martínez reafirmó su compromiso de quien, junto a la gobernadora Mara Lezama Espinosa, seguirán siendo aliadas de las y los deportistas para que Chetumal sea también la capital del deporte, al apoyar ese tipo de eventos que promueven la buena salud y atraen el turismo en beneficio de la economía local. Gracias por ver el video.